muy buenas tardes muy buenas noches muy bienvenidos todos todas todes al canal día más bien sabéis que yo no soy un conspiranoico no comulgo con esas cosas pero prefiero basarme en datos y en realidad es y os leo la semana comenzó con dos importantes noticias sobre el mar ártico el deshielo del groenlandia es mucho más del que se pensaba y dinamarca reclamó ante naciones unidas la soberanía del polo norte bien esta noticia podría ser de hoy con este esta payasada que tenemos aquí no del cambio climático ahora voy a explicarlo porque ya sabéis que yo voy a datos no más pero no 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 esto es de 17 diciembre del 2014 de hace siete años que ha pasado por el camino que está pasando realmente para que nos digan a nosotros que si la minería de bitcoin consume que si contamina que si son una banda d el primero el primero el señor más que sabe de sobra esto sabe perfectamente esto que os voy a contar yo creo que muchos de vuestros lo podéis saber efectivamente así que bueno y nos dicen cómo tenemos que hacer que los culpables somos nosotros evidentemente no son ellos pero yo ni las empresas ni los gobiernos ellos ellos no somos nosotros los consumidores ahora nos dicen que tenemos que ser más pobres mucho más pobres que es la realidad tenemos que ser más pobres para ser más verdes no podemos consumir pero estamos en una sociedad de altísimo consumo entonces cómo se come esto consumir para que ellos cobre más impuestos pero tenéis que ser más pobres con lo cual si ahora tenemos una presión fiscal media del 50% un poquito más que quieren tener una presión fiscal del 60 la última vez que pasó algo similar se llamó revolución francesa se llamó revolución bolchevique se llamó revolución luego les cortan la cabeza yo hay que embalar a la gente no sé yo si el bueno es bueno el malo es malo pero lo que sí tengo claro es que tenemos que empezar a mirar cada uno por sí mismo o en pequeñas pues micro comunidades como es la nuestra en la cual es pues bueno de alguna forma pues nos alejamos nos ayudamos tenemos una visión diferente del del mundo aunque en algunos casos entre nosotros también hay diferencias pues normal es parte de la riqueza de la que somos todos parte y hablamos un poco podemos debatirla podemos ver cómo mejorar aunque pensamos diferente eso no importa eso no es importante lo importante es que al final si nosotros somos capaces de llegar a un entendimiento medio porque ellos no porque hay unos intereses que son brutales también vamos a ver cómo sin yo que yo me inventé nada vale vamos a ir a las asociaciones principales americanas vale con sus datos y os voy a dejar aquí los links para que podáis ver que esto está planificado desde los 50 y lo dicen tan anchos menos no penséis que es algo que que se ha escondido no no se ha escondido porque no se ha proclamado a los cuatro vientos pero pero es algo que desde los años 50 esta si está más que previsto la conquista del pueblo norte su descongelación y ahora nos dicen que bueno pues que para el 2050 ya veremos os acordáis del tratado de kioto alguien se acuerda se ha cumplido algo del tratado de kioto pues lo que se ha cumplido el tratado de kioto es 0 y estamos en 2021 había un proyecto para 2020 se ha cumplido algo 0 alice en 2050 china ha dicho 2060 porque ha dicho a ver cuando yo sea tan rico como ustedes pues ya dejaré el carbón de lado mientras tanto nosotros tenemos que pagar a los mineros por ejemplo para que puedan seguir viviendo de alguna forma eso va en la factura de la luz no crees que es gratis eso llegan acuerdos pero lo pagamos todos entonces a lo mejor deberíamos de extraer nuestro carbón también y que por culo al mundo no lo sé no sé exactamente qué es lo mejor que lo más guay pero a mí me raya me raya que haya tanto tecnología que haya tanta historia pero que no podemos controlar el co2 hace muchísimo tiempo que hay filtros que recogedores que hay de todo de co2 pero no se utilizan y se obliga a utilizar en las fábricas porque en algunas siempre porque porque hay que seguir hay que seguir descongelando el tesoro que hay ahí vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas super chulas como por ejemplo esta vale como podéis ver estoy aquí conocido para muy bonito lo que os acabo de leer es este párrafo pero esto es del 17 de diciembre de 2014 o sea no es algo que haya ocurrido hoy en aquel entonces bueno pues que si rolandia estaba más calentita o menos congelada que si dinamarca decía que el color de la suyo rolandia vale la 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 isla más grande del mundo considerada como isla pertenece a dinamarca su soberanía es danesa por aquello del pirateo de aquel entonces que parecía ser que no valía nada pero sí cuando se compró también alaska por parte de eeuu también tenía sus motivos evidentemente no todo era no era oro todo lo que relucía aunque había mucho ordenadas que aclaró e dice dice dinamarca es el último país en dar paso al frente también canada eeuu norway y rusia decirlos hay parte de estos vecinos ahí que hay ahí del polo norte pretende derecho sobre la zona marítima según el instituto geológico de eeuu alberga el 13 por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas natural que queda en el planeta por si fuera poco con el deshielo está en juego el control de las rutas de navegación interoceánicas de las cuales vamos a hablar ahora porque ahí hay otro que de la cuestión súper importante porque al fin del cabo bueno pues con un poquito de capas que le quitemos a eso de hielo pues picamos y sacamos lo que haya que sacar pero pero las rutas comerciales han sido y siempre serán toda la vida por eso holanda es un país rico porque fueron unos piratas unos sinvergüenzas pero bueno pues inteligentes y al final el puerto de roterrán es el principal puerto de entrada de europa pues ahí los tenemos si no no soy nada pero si soy alguien y ganando dinerito con todas las materias y todo absolutamente el control de todo lo que entra en europa cuando un puerto intenta levantar la cabeza como se intentó hacer con el de cádiz por ejemplo valencia barcelona bueno pues les han dejado crecer un poquito pero hay ahí pues bueno mafias de las que bueno a lo mejor en otro momento podemos hablar que es tremendo tremendo ya cada uno que deje volar su imaginación bueno pues aquí tenemos a dinamarca que ahora veremos dinamarca europa sí pero no y porque canadá rusia bueno cada uno tiene sus rollos trono a eeuu al final dice y china y china viajes a hablar de china porque esto esto es de coña esto de coña bueno esto es una noticia que es del 2014 yo digo pero vamos a ver tan qué pasa en el año 20 de mayo del 2020 pues eso que rusia dice yo estoy cachas estoy cachas y muestras músculos en el desafío del control ártico que ha hecho pues bueno tiene aerodromos tiene una base militar brutal vale puedes poner like space expectation como una como una estación espacial ciertamente es brutal eso es fantástico entonces bueno bueno si culpan a la otan por la acumulación si la otra tiene la culpa de todo es lo que se hace rusia y la otra dice que la culpa es toda es de rusia pues bueno una tierra de oportunidades el polo norte evidentemente todos estos links os lo voy a dejar vale y sobre todo uno que creo que es bastante interesante bueno pues aquí tenemos aquí la estación rusia que es brutal tenéis un vídeo genial vale la pena verlo todo esto de el de cnn es de de la bbc o sea no no es algo que sea de una página de gente que se hace puzzles con lo que con lo que le vale y que hace mezclas raras bueno ellos también hacen sus mezclas políticas pero bueno que no hace falta más que leer para ver las cosas que realmente hay y luego este vale del instituto artículo creo que es súper interesante porque aquí nos habla de la fría guerra fría la vida el que bueno pues las expediciones antárticas y la evolución del interés estratégico de eeuu en las regiones polares vale esto es del 2 de noviembre del 21 vales de hace nada evidentemente es de hoy creo que es algo súper interesante porque aquí estamos hablando bueno aquí tenemos un helicóptero en el año 40 y el verano del 46 al 47 aquí tenemos cosas súper interesadas vale es una expedición antártica de la antártica de la armada estadounidense en el verano austral del 46 al 47 y bueno detrás podemos ver la task force 68 como en este en este documento en este artículo vale se detalla perfectamente todo el la participación histórica de eeuu en la región esporal y bueno como tú la cobertura aquí vale aunque la compra fue en el año 1867 de alaska el interés estratégico de eeuu viene un poquito de antes y eso le impulsó mucho más vale es muy interesante yo creo aunque aunque venga en inglés lo podéis traducir con cualquier traductor automático os va a encantar yo creo que va a gustar y vais a ver cómo desde aquel entonces desde el año 46 47 5 en los años 50 ya un poquito con un poco más de impulso realmente se empieza a a planificar esa conquista de del polo norte creo que vale la pena son diez minutos de lectura y es un poco de historia en base sobre todo para tener una base de lo que podemos tener ahora vale tener en cuenta de que existen unos intereses brutales geopolíticos sobre todo económicos en el ártico por eso todos estos países se lo están disputando vale debido al calentamiento global de los últimos años todo el hielo que se está derritiendo permite que la extracción de recursos sea muchísimo más sencilla y estamos hablando de lo que hemos dicho antes el 13 y el 30 por ciento del petróleo y del gas la que está cayendo con el gas ahora mismo entonces claro imaginaros todos estos países tenemos dinamarca estados unidos de canadá rusia y noruega que encima noruega como sus reservas de petróleo todo lo que están extrayendo ya se están agotando pero la dices joder noruega ha prohibido ya no existen los coches de combustión etcétera noruega pero claro sus aviones si lo necesitan y sobre todo venderlo fuera es decir yo mis países limpios pero tú consume mi petróleo bueno se utiliza para hacer plástico para hacer mucho más no pero también el plástico está prohibido allí en los envases etcétera es decir ellos muy limpios pero nuestro oro negro vamos a seguir vendiéndolo porque es que si no no hacemos caja es cinismo puro y duro entonces todos estos países ribereños del ártico están ahí diciendo yo lo quiero yo quiero mi trozo hay una tensa lucha brutal no porque la convención del derecho marino dice que la soberanía de un país arranca desde el territorio hasta 320 kilómetros más allá de su costa pero qué pasa si la plataforma continental a la que están enganchados esto es súper importante sobrepasa ese límite la comisión internacional para los límites de la placa continental de las naciones unidas fijaros flipar puede aumentar ese territorio marino bueno esto ha hecho que el territorio montañoso del fondo del ártico sea uno de los puntos más codiciados del mundo porque ahora tenemos cada canadá rusia dinamarca todo diciendo no 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 es que yo soy una extensión de esa plataforma marina por lo cual todo eso me pertenece a mí bueno por parte de noruega ya sabéis pues lo que hemos dicho falta reservar de hidrocarburos con lo cual tiene que mirar arriba es vecino del ártico y bueno pues ahí tiene una competencia importante con dinamarca y rusia y eeuu que tiene su parte con canadá por lo del tema de alaska ahí están pues con sus batallitas no bueno como hemos visto no todos los países que están en la disputa son naciones árticas está china que también entró en el juego no ha sido un apellido de territorios ya sería la pena que china dirá es que ahí me corresponde porque por debajo del túnel hay un que es mío no que ha hecho en negocios con rusia lo que ha hecho que su presencia en la zona sea mucho mayor ahí ahora voy a explicar en un mapa como como pretende que funcione y además además groenlandia o sea los daneses lejos de explotar ellos lejos de decir bueno vecinos vamos a hacerlo nosotros cogen y empiezan a hacer explotaciones a los chinos claro que son los que vienen con la pasta les toca la les toca a un pie quien lo explote los daneses siempre han sido así o sea los daneses es una de las basuras explotadoras mayores de europa si hay alguna en el lo siento pero yo es lo que pienso lo que se hizo en áfrica tela para dejarlo como dejaron porque se ha hecho muchos sitios cuidado cuidado con esa cultura cuidado con esa que decimos no no la cultura de no sé dónde la cultura no sé qué y tenemos unos vecinos que ojo de la marinera igual que los belgas cortando manos y etc podríamos decir burradas los españoles están auténticas burradas vale pero no las hemos hecho antes de ayer es decir no estamos hablando de hace 500 años estamos hablando de antes de ayer vale con esta gente y bueno pues a los tratados también me remito que los han hecho ya les da igual vender el mundo a los chinos mientras ellos no están tan tan a gustito de unión europea entonces si encima los países latinoamericanos no estamos como estamos por cuatro idiotas que les gusta más su perfil que la realidad de su gente pues hay no así nos va así nos va somos corazones calientes y tenemos ese problema entonces bueno pues toda esta disputa viene a colación del link que os dejo aquí debajo vale anteriormente con la guerra fría super fría guerra fría que está viendo entonces bueno vamos a ver de qué manera de qué manera todo esto acaba pero china le interesa las rutas no le interesa lo demás el resto el resto le da igual si vemos un mapa del mundo veremos que bueno pues aquí tenemos bueno si esto es la isla de taiwán aquí tenemos en shen y hong kong aquí tenemos esa pequeña bahía de shanghai entonces qué pasa que los barcos chinos que tienen que hacer y meterse de según salen se meten en un berenjenal indonesia con malasia los piratas malayos no es algo que sea de bueno de los provisiones de los mares del sur no nos siguen trabajando es una faena porque joden muchos barcos secuestran barcos hay muchas veces que no nos enteramos la mayoría ni nos enteramos las propias empresas cogen pagan dicen dejarme en paz claro tampoco pueden rodear indonesia pues si no imaginaros la que tenían que hacer vale o sea es una locura entonces según salen hong kong shenzhen de shanghai pues venga vamos a tirar para abajo atravesamos y venimos por aquí y según salimos de málaga vale es bueno el indicó los piratas de lingüe de sacar de que es que hay de maravascar bueno ir a madrid y estos tipos de vacaciones pero bueno pasamos las maldivas o de vacaciones también y nos centramos tomamos a otra zona caliente yemen por el estrecho hostis otra vez los piratas que te paran que te piden también pasta que si el barco no pasa que te lo hundo que no sé qué que no sé cuánto eso si el canal de suez no se jode y no podemos pasar por otro lado tenemos también el estado aquí la parte del canal de panamá que si me doy la vuelta por el pacífico pues tengo que venir por aquí otra vez tacatacata tacatacata aquí para lanzarles otra vez y dar la vuelta un poquito menos peligroso pero atraviesa pacífico tela los costes son tremendos entonces que lo que pretenden y de hecho ya en la frontera rusia china toda esta zona y parte de aquí están tren bala de aquí aquí grandes puertos barcos que solamente van a hacer esto van a venir aquí holanda rotterdam suelta en carga reparte en europa esto por un lado eso ya lo tienen más caído ahora bien porque porque todo esto si está descongelado y amigo la ruta que se genera por aquí no tiene piratas no tiene zonas calientes es todo un solo país que la controla papá 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 ahí hay que pagar peajes hay que hay puertos en toda esta zona lo que ya están construyendo lo que ya están construidos y además es que no no tengo que pelearme ni con piratas ni con los árabes que están entorzumbados y al final aquí no hay más que conflictos eeuu crea conflictos aquí pero aquí no los puede crear se acabó ese control a eso le gusta eeuu no le mola no le mola ni un cacho y ahora tienes a los daneses vendiendo groenlandia a los chinos para que china que no tiene nada pues bueno pues aquí está está extrayendo todos los tipos de materiales que hace falta para la tecnología y bueno pues vamos a ver qué pasa con todo ese paso del norte eso es brutal ahora bien noruega suecia final de tiene un poquito hay que algo que ver pero bueno está un poquito islandia lo han dejado fuera porque es un guaita es más que los volcanes hay que salen y gente que pesca y cosas de esas y que defiende luego otros a las ballenas todos que las pescan otros que sí que no que no están con esos distractores mientras los demás están cogiendo cacho islandia se comen una mierda y luego dinamarca que bueno que dinamarca ha dicho venga vale pues yo como soy soy vecino yo cojo una cosa noruega otro poquito suecia no cojo una mierda vale ya no sé que tenga tratados igual que finlandia porque no tiene salida al mar entonces igual que finlandia pero no lo haga hizo yo me lo hago con todo con lo cual la plataforma es mía dinamarca tiene lo suyo rusia tiene lo suyo y aquí paz y después gloria entre 1 2 y 3 países se han repartido toda la ruta norte se han repartido prácticamente dos tercios del polo norte y bueno pues luego ya canadá y eeuu que bueno eeuu le corresponde un trocitín que bueno que ya vendrá con la solución a todos los problemas que tenga el polo norte y porque lo malo que son los rusos y pues ya veremos a ver y a partir de aquí yo os pregunto con todo esto con todo esto a quién le interesa a que le interesa que esto se vuelva a enfriar no sé cada uno que piense lo que quiera vale y encima nos sale esta noticia que me descojo nada cuando he visto de ayer los científicos están investigando vías para recongelar el polo y parar el cambio climático es que es que es decirme que no es para partirse la caja en fin y todo esto cogen y nos dicen es que bitcoin contamina mucho el culpable del cambio climático es el bitcoin que tiene 10 años no viene de los 50 ni de los 40 ni de los 30 ni de todo lo que hemos hecho digo que hemos destrozado no la culpa es del bitcoin porque como no lo podemos controlar este el bitcoin ahora a medida que lo vayamos controlando ya dejará de ser el bitcoin y será vuestra eso es unos sinvergüenzas por lo cual tenéis que ser más pobres y pagar más impuestos para que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos salen los huevos y esa es la historia de la vida y la historia de la humanidad mientras nos dejemos claro ahora bien gracias a dios y gracias a nosotros pues a humanos como tú y como yo que compartimos estas cosas pues aún hay comunidades en las cuales intentamos ser librepensadores que no nos manejen dentro dentro de un límite no porque no dejamos de pertenecer a una sociedad en la cual tenemos que estar ahí estamos limitados con esa sociedad no creemos en ella y de alguna forma formamos parte de ella y no nos podemos desligar para bien o para mal no pero si estar un poquito de lado y hacer otro tipo de cosas una de ellas pues es bueno aquí nuestro querido bitcoin que como he dicho esta mañana cada vez que se toca una resistencia o un soporte se debilita automáticamente seguro dicho más si de coña yo lo he dicho porque yo creo que de vez en cuando los vídeos cortos los quiero hacer para dar esos pequeños recordatorios que son interesantes no tener en la cabeza en ciertos momentos y era un momento y bueno pues de repente salió ha salido este 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 bicho lanzado así muy bien por cierto qué tal lleváis lo de que la vela de las 10 horas la vela de las 9 que la vela de las 6 de la tarde ahora es la vela de las 5 de la tarde el cambio el cambio un poco raro pero bueno al final en un par de semanas ya estás ya estás adaptado pues ya tenemos un toque dos toques tres toques bien después de esta falsa salida podemos ir abajo podemos ir a la zona de a lo mejor de 62 que ni más o menos y volver a intentarlo oa lo mejor ni siquiera llegamos ahí y lo intentamos antes para ir a por este máximo relativo a este este que hicimos aquí vale lo que ha sido donde está donde estás ahí aquí este este cabrón ct vale de abril a ir otra vez a por él el primero parece que parece que una chorra parece que desde hace mucho tiempo pero es importante una vez pasados estos tres ya por este y una actividad vamos a por este apoyamos por el golferas de los 67 mil a ver si lo pasamos yo creo que sí es algo que es sólo cuestión de tiempo y esta carrerilla que estamos cogiendo es buena que yo creo que es buena pero bueno podemos empezar ya también a plantar una lt una línea de tendencia vamos a hacerla desde aquí así pegadita de los cuerpos para que para que nos coja también esta mechita esta 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 cuanto más toques tenga pues más fiable será vamos a quitar por ejemplo estas líneas rojas que tenemos aquí que ya la verdad es que poco nos dicen los circulitos de los textos que vamos a dejarlo porque porque es posible que a lo mejor vengamos aquí tengamos que hacer un cuarto toque para romper un quinto vete tú a saber cuanto más tiempo estemos y hagamos este veis este triángulo lanzadera que hay aquí os suena de algo seguro que está sonando de muchas alquins que hemos estado viendo que tenían este triángulo sin ir más lejos tiquitiqui tiquiti lo quitamos hace nada pero recordar que hicimos esta acta aquí por un lado vale luego aquí más tiene por ahí otro vamos a ponerlo en orden porque yo sé que por aquí si no me recuerdo mal matic matic tenía uno matic tenía uno también que era aquí otro que era este vale pero había uno más grande dentro de matic que era este para veis al final y hay varios vale hay varios por ahí pero vamos a ver no está aquí entonces es muy similar máximo máximo mínimos ascendentes entonces al final se rompe es lo que queremos es lo que deseamos lo que buscamos entonces bueno vamos a ver si necesita irse un poquito más abajo o ir a tocar la línea de tendencia está que se ha generado aquí que de momento pues bueno ahí está no vamos a además muy bien el movimiento de hoy es la forma de salir de de problemas es de esta forma no es demasiado impulsiva por puesto que se ha hecho en dos velas de cuatro horas si hubiera sido una vela mucho más grande pues de este tipo pues posiblemente luego tendríamos una corrección un poquito más también igual de igual de impulsiva pero no ha estado mal a la primera es normal que hay una salida impulsiva luego tenemos bueno para quitar parte de esta vela que hicimos luego tenemos una zona de consolidación otro impulso consolidamos incluso corregimos otro impulso consolidamos y es así como se mueve el mundo impulso y corrección bien objetivo máximos arriba límites que tenemos por debajo pues trazaros esta línea de tendencia en cuatro horas vale yo miría estos dos cuerpecitos y tirar la línea luego si queréis las mechas las tenemos como un margen vale posible y luego tenemos unas zonas horizontales vale zonas horizontales que este máximo que hizo aquí posiblemente inclusive a lo mejor las mechas después pueda venir aquí a la zona de 62 mil 407 mil 500 mejor no llega tan abajo con esta micro corrección y tira hacia arriba si hacemos una medición de fibo del retroceso de este de este de esta tirada podríamos hacerlo desde aquí vale lo cual fijaros que el 0 38 nos da justo justito en esa zona de los 62 mil 445 6 de 1.562 que ni vale o incluso 62 6 para asegurar un poco más de amor no tiene por qué caer aquí pero también puede virse algo del poco de este movimiento vale ahora bien no solamente es aquí ya ha habido una corrección con lo cual vamos a ver este impulso desde este mínimo que nos dice ahí está el mínimo nos dice que tenemos 0 38 aquí en 62 mil 800 aproximadamente y creamos un golden pocket que empieza en los 62 400 hasta los 61 850 más o menos vale entonces una zona posible y pronto de caída vale en un momento dado para luego para volver a seguir cuanto más arriba pare más fuerte será la siguiente salida ni más ni menos de utilidad que fuera suave ya sabéis que yo prefiero que se vaya a 53 pero no se va no quiere no quiere le damos ahí pero no quiere vale eterium muy bien fijaros máximo histórico ha vuelto a apretar está ahora mismo la vela en máximo histórico quiere irse a donde se quiere ir al tp1 madre mía es el tp1 lo local de esta de este descenso que hicimos tenemos el retroceso vamos a medirlo para que por si hay alguien nuevo en el canal que lo vea para que sepa por qué está eso ahí entonces este esta caída tiene un retroceso vale de aquí para aquí entonces esto tenemos un tp1 aquí un take profit me pasa un poquito aquí al alza vale no siempre salen igual pero bueno más o menos una un objetivo aquí un take profit aquí y tenemos un take profit un poquito más arriba que es este vale y luego tp1 y tp2 para ahora después tenemos un tp1 global vale qué significa tener un tp1 global bueno pues que esto lo medimos desde este retroceso que es un poco diferente aquí el mínimo y el máximo veis este es el máximo y este es el mínimo que hizo esta zona y esta zona que son idénticas entonces que nos da un tp1 un take profit 1 que es el global del movimiento principal de descenso que retroceso tiene pues todo ese y aparte este es el tp1 donde incide con el tp2 de este movimiento local con lo cual no sabemos cómo lo va a hacer no sé si va a tocar aquí el tp1 va a caer y luego va a intentar otra vez llegar a él no lo sé pero mi objetivo es la zona intermedia entre ellos dos o sea los 6040 aproximadamente vale este huequecito que queda aquí esa zona de intersección es un objetivo muy a tener en cuenta yo pienso que de esta arrancada puede irse más fácilmente a la zona superior del tp1 a la zona de 4880 a 5000 hay mucha gente que está diciendo a 5000 no lo sé pero bueno yo creo más o menos esa zona sería bastante buena o incluso algún falsa salida hacia arriba caída otra esa línea de tendencia ya veremos a ver cómo lo hace no sé cómo lo hará y no me importa porque mi objetivo está ahí arriba de momento luego ya iremos viendo porque hay que ir paso a paso decir no es que se va a ir a 10.000 ya ya pero en base a que yo digo se puede ir a 4880 en base a las mediciones que tengo y posteriormente a la zona de 6050 en base a las mediciones que tengo no en base a yo es que creo que bueno la bruja lola me ha puesto tres velas negras y aquí está en mi intuición femenina me dice que no vale bien qué pasa qué pasa con las altcoins pues bueno podemos ver qué pasa con las altcoins porque yo la he pasado yo la compré aquí cuando nos avisaron en el canal un seguidor en cuanto vi un poquito de que iba vi que era son y fue esta es la vela yo creo que el 12 de octubre la día del pilar y a partir de ahí pues oye pues muy bien tendrá sus retrocesos tal pero yo le he pasado a hold me olvido de ella y posiblemente sea alguna buena caída pues acumularé más no me importa o sean está bajando verdad si va un poquito bueno pues es normal porque joder está haciendo su banderita pues ahí está tonteando a ver si ya hace un arranque y os bendice a todos con una buena lluvia adhesivas con timbre sushi corte muy bien corte iba a seguir creo que alguien me preguntaba ayer por coti porque le habían dicho que si a lo mejor esto era un doble techo y tal yo de momento aquí no veo que sea un doble techo creo que lo que va a hacer a donde está va a ser seguir subiendo y seguirá por el máximo hacia hasta dónde podría que muchas veces la pregunta del millón no dónde podría llegar pues vamos a hacerle un pequeño retroceso de este mínimo a este máximo que marcó aquí este retroceso que impulso hacia arriba tendría pues tiene un tp1 en la zona de los 0 79 hasta los 0 84 sea un buen pellizco un muy buen pellizco más o menos en lo que digo para los que ha llegado a la zona de retroceso de 100% ha corregido se vendrá posiblemente a los 0 60 puede ser y a partir de ahí otro rebote a intentar atacar la zona de 100 en lo que es el máximo y a tirar a lo mejor ni siquiera llega a los 0 60 vamos a ver paciencia esto la paciencia paga ya lo sabéis la paciencia te paga la paga esto te paga lo que lo que te tenga que pagar y bueno ya las pérdidas de más abajo ya tampoco son ni siquiera dignas de mencionar porque que un maná después de la que ha pegado este plano sea es tremendo se está haciendo una banderita de toros en toda regla esto está desatado luego por el lado positivo san san vale muy bien ha llegado al tp3 o sea fijaros cómo ha hecho el escalón el tp1 lo pasó se apoyó en él fue al tp2 cerró en él y abierto y ahí de tp3 posiblemente ahora empieza a tirar aquí que puede haber una caída perfectamente vale que a nadie le extrañe tanto al tp2 como a esta zona de los 1.8 a lo mejor no llega a eso porque es que es el volumen está siendo brutal pero en algún momento se van a acoger beneficios ahora que ha habido una acogida de beneficios de una parte pero es que después de esa acogida de beneficios hemos estado en un 111 por ciento pero claro cuando alguien se piensa que no es posible no es posible es posible esto sigue subiendo todos como como con el tema de la luz no es posible no es posible que no que pueda haber un corte no es posible que nos vayan a subir tanto la luz y te dicen bueno usted que prefiere que haya cortes o que le subamos la luz hombre no subirme la luz y hay que pagarla pues se paga entender lo que os quiero decir no es el manejo punto se lanza una especie de bulo una especie de miedo todo el mundo tiene vida eso usted que tiene que te tiene que pagar una tasa por entrar aquí y por la seguridad de los aeropuertos tiene que estar usted esperando tres horas a un vuelo bueno pues hay que esperar los espera hay que pagar la luz se paga bien los shorts de bitcoin están subiendo a un subidón importante está los atentos porque poder una pequeña corrección ahí están mínimos históricos ya no es históricos tanto camino históricos hoy están subiendo este 26 por ciento vamos a ver cómo como maquinan vale esto cuál tener en cuenta que los cruces que tenemos aquí cómo funcionan las figuras soportes resistencias funcionan exactamente igual vale exactamente igual que en cualquier gráfica que nadie se engañe entonces tener en cuenta que cada vez que se toca un mismo histórico o histérico vale pues posible que se pase o que se pierda pero cuando se rompen líneas se cruzan medias sobre todo en diario no en semanal en este caso suelen funcionar bastante bien mucho ojo porque hay veces que nos pueden dar avisos importantes vale y estamos muy muy abajo todavía todavía creo que hay calma en el mundo pero es un indicador un poco vago porque aquí hay un poquito de trampa también pero bueno estaros a estar los atentos vale no perder de ojo de vez en cuando igual que la dominancia igual que el total marqueta es importante vale rc l criterio un super alfa muy bien una muy buena subida tvk pdx remer audio al lado bien saliendo ya le tocaba vale audio empezar a hacer algo en jim cohen insisto y esto es samsung vale todo lo que suene a cualquier cosa en jim es samsung juegos en samsung y bueno es el acuerdo que tienen boson protocol 11% perfecto volviendo a hacer máximos y máximos y máximos está ahora mismo por encima de este cierre a ver si cierra más arriba yo creo que sí de momento el día es a lo que acompaña no ya nk r 11% fantástico se ha desinflado pero bueno está por encima de esta resistencia es que la teníamos marcada que el soporte porte resistencia con lo cual ahora pasa a ser resistencia pero bueno ya mañana o pasada pues una vez que lo veamos muy buen volumen se sigue manteniendo sea que extra está fuerte de narices o gen lo general está y contra el bitcoin y está más que interesante no sé cómo habrá se habrá salido ya o no pero es de esas que se puede echar un buen ojo cierre si a ver si cierra por encima yo creo que sigue cerrada por encima de esta zona y oye pues que ha pasado ha pasado la media de 200 se ha apoyado en ella ha tonteado y para arriba o técnicamente perfecto bake igual muy bien además la línea de tendencia que teníamos vamos a verlo aquí doble clic toque 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 la hemos roto tenemos cruce de medias para arriba lo hablamos el día más me lo que viste zrx justo donde está resistencia tenía por aquí pero no que está este realmente es un objetivo que tenía marcado no pero reciente está ahí clavadito vale muy 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 bien usamos muy bien alisa esta es otra que contra el bitcoin está interesante a ver si ahora la podemos ver hay algunas que les falta escrita voy a contar bitcoin falta un poquito está justo en esta zona de resistencia vale está de aquí está de aquí si la marcamos vamos a marcar la paz vale vamos a ponerlo como resistencia la cata entonces tocó aquí tocó aquí tocó aquí tocó aquí tocó aquí está tocando ayer intentó hizo una falsa salida y ahora vuelve a atacar si vuelve a atacar es muy buena muy buen muy buena noticia no porque posiblemente pueda romperla es como está el mercado ni más ni menos que muy bien 6% tita otra tita 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 perfecto intentó atacar la resistencia no pudo se lo vino abajo pues bueno necesitó un poquito más de aire pues venga vamos a coger dinerito y volvemos a atacar y se lo que están todas línea tres cuartas de lo mismo espectacular solana pero vamos a verlo contra el dólar intentando cerrar por encima de cierres anteriores máximos es que solana está brutal no deja no deja de sorprendernos a mí me sorprende muchísimo o sea sinceramente sigue sorprendiendo bueno si lice está cerrando por encima otra vez para intentar atacar esa zona ya que ha ido con las mechas seguramente mañana si el mercado sigue acompañando intentará arrancar ahí todo lo que pueda ver tres cuartas de lo mismo y bueno en general muy 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 bien va a ser otro 4% bien y contra el bitcoin pues quería ver varias cositas store está muy bien por ejemplo no no diga cada uno qué qué que haga lo que quiera pero que tenemos en positivo por demás bueno ch en 43 rc arpa 35% los shorts vale o vd en 13% va por esta zona de máximos a ver si la pasa si la pasa todavía todavía tiene trabajito debería hacer un poquito de banderita para intentar coger un poquito más de fuerza pero bueno engine 10% contra el bitcoin de maravilla está fantástico audio igual 10% maker 9% me que tiene todavía que hacer este cruce y posiblemente primer objetivo es tocar la media de 50 para mejor todavía tiene que tontero un poco más que hay algunas algo y sobre todo contra bitcoin que están un poquito o gn vale es una de las que tengo marcadas y ahora teníamos recordar que la tenemos puesta porque tenemos toda esta zona de soporte esta línea de tendencia que está como rota pullback y ahora para arriba todavía queda un pelín pero bueno para mí está está de entrada porque aunque bajar se podría se podría compensar decir cualquier yo creo que estar yo no digo nada vale que luego me decís aquí que si tal que si cual que si cual bitcoin alis también tengo por aquí marcada porque por lo que teníamos en las últimas veces había intentado atacar la media de 100 se ha venido a apoyar otra vez a la zona de ruptura de la línea de tendencia decir ha hecho pullback igual que en el caso anterior lleva dos velas verdes ya tenemos el primer cruce de medias va a ir a por el segundo importante con lo cual esto como mínimo primera zona a los 33 mil 251 ya cada uno que se lo tome insisto como le dé la gana 35% más o menos vale puede que se quede en la zona de los cuerpos y sea un poquito menos del 35 por ciento pero no es que le vamos a decir si de aquí hasta aquí es un 25 25 25 pues vaya vaya faena no es una putada el total market cap también por ejemplo está bastante bien fijaros una cosa muy importante aparte de que bueno de que sigue batiendo récords hoy ha hecho otro otro récord en fijaros cómo está subiendo por poquito a poquito a poquito a poquito a poquito no hay unas súper velas como hizo por ejemplo aquí en otros en otras o en otras ocasiones tanto ascendentes como descendentes han sido pelas súper grandes maquilladas que aquí parece que esta vela son pequeñas pero en realidad en porcentaje esto ya es un 10 por ciento una verdad un 10 por ciento esto es una vela de un 6 aquí velas de 4 está tampoco son tan importantes pero aquí tenemos un 7 y pico pero es que de hecho está haciendo muy muy bien muy bien con muchas dudas saco el método como todos pero bueno bien la verdad que muy bien hoy está subiendo un 3 y medio por ciento y fijaros el total market cap sube un 3 y medio por ciento bitcoin sube un 393 un 4 entonces aquí falta un 05 no porque es el total entonces ahí hay una parte de dinero que entra en bitcoin que pertenece a lo que es entrada de dinero real y otra que pertenece a especulación hay un diferencial entonces hay que ahí se mide un poquito el decir han vendido realmente han vendido o se ha comprado con dinero o es porque el valor ha subido entonces hoy es un día en el que ha subido el valor el porcentaje de intercambio por ejemplo que ha habido en bitcoin vamos a verlo en diario para aquí aquí a este mismo este yo sin tocar esta gráfica ni se sabe qué maravilla el porcentaje estamos en diario vale y esto es bits tan pues que bits tan tampoco es que sea una coinbase bueno veis que el intercambio ha bajado aquí ha subido es que claro es un poquito complicado aquí contra el euro en coinbase bueno pues más o menos se ha mantenido igual que el día de ayer vale fue un día festivo en medio mundo y demás todavía queda un pico de pero la subida sin embargo ha sido mucho mayor 4 por ciento y el total market cap ha subido un 3 y medio entonces esto quiere decir que no ha entrado tanto dinero pero sin embargo el valor se ha seguido subiendo ha habido unos huecos ahí en los cuales se ha aceptado la subida de precio no se está tampoco en el intercambio sea no ha entrado tanto dinero en efectivo es lo que quiere decir vale hay un hueco de un 05 en el cual no ha enterado tanto efectivo pero sí que el precio ha subido porque nadie vendía si nadie vende como puse el vídeo el rodilla si nadie vende al final el precio sube con una sola persona imaginaos que nadie vende ese bitcoin solamente hay una persona que vende aquí en 60.000 y aquí aquí en todo el medio no hay nadie que venda pues si llego yo y compro un satoshi aquí a 60.000 pues todo el precio de bitcoin subiría a 60.000 sí entonces sería una subida sin dinero efectivo en la que no entra dinero con lo cual sería bastante fácil también que se perdiera pero bueno vamos a ir viendo de momento es una subida hueca en un 0 5% como yo digo vale yo eso lo llamo subidas huecas fijaos que yo tenía este objetivo por aquí y ya estamos cerca de este de hace este de hace bastante tiempo madre mía esto de como del verano una cosa así que no lo toco si los tiré estaban por aquí en esta zona esta zona decimos esta zona pues sería así del verano efectivamente es del verano este este gráfico vale pues básicamente contra el bitcoin poca leche más pues que hay coti pierden ahí un poquito que es algo bastante normal pero bueno yo tengo una maná también contra el bitcoin pero claro se me se me fue ya se ha ido de cero de madre vale está ya no hubo que hacer básica tensión toque también lo tengo por ahí link también lo tengo por aquí vale apuntando zona esto era un soporte es una resistencia tiene que pasarlo una vez que lo pase va a volar por lo menos está la línea de tendencia matic descuerta de lo mismo llegó tocó la zona de resistencia está viniendo abajo si toca zona de soporte es comprar sí o sí y a partir del 50% de esta caída es decir si yo le mido más o menos aquí en los 2850 para el 2850 de 2850 satosis empieza a ser zona de compra hasta hasta la zona de soporte y caque tres cuartas de lo mismo todavía no ha llegado le falta este pelín vale falta ya muy poquito que sí que la zona en la que está podría haber sido ya puede ser que sí pero bueno para mí que baje a 26 93 a 27 a 2.700 satosis más o menos para mí es lo ideal para 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 que sea interesante meterle meterle hechicha aquí porque porque como mínimo una acta que aquí lo que sí va a hacer vale es irse a la zona de resistencia principal que tenemos aquí lo que antes es un soporte bueno que es este entonces es un 33 por ciento es más que interesante entonces que se puede empezar a comprar aquí ya por supuesto que sí estamos si se va arriba tenemos un 23 por ciento más o menos y si nos va abajo vale y tenemos que promediar un poco hacerlo por ejemplo en dos compras o en tres en la zona pues es un 8 y medio que no es absolutamente nada bastante interesante está mir también está bastante bastante interesante porque no ha llegado a este mínimo histérico que tiene aquí pero a lo mejor ni llega pero yo creo que sí que todavía tiene falta un poquito bet tres cuartas de lo mismo está apoyándose bueno de hecho ha venido hoy a apoyarse aquí yo creo que si está ya para entrada porque ya ha llegado a zona de construcción con lo cual si está en una zona en la que tiramos línea de tendencia y tenemos toque dos toques tres toques cuatro toques tenemos aquí un primer cruce posiblemente rompa y se nos vaya al menos a la línea de 200 así que bueno todo esto lo que tenemos espero que os sea de utilidad terminamos con bitcoin el retroceso que estamos teniendo aprovecharlo si podéis y lo que yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no